Extenda presenta InverseCrea, un proyecto piloto para atraer inversiones extranjeras de capital a las firmas agroalimentarias. El principal objetivo y servicio de este programa consiste en una consultoría para ayudar a las empresas a presentar bien sus proyectos de inversión y de las 15 empresas en total que se puedan acoger al programa, 5 empresas podrán acceder a un encuentro con inversores. Para esta misión Extenda cuenta con el apoyo de The Food Intelligent Company, una consultora malagueña especializada en la aceleración de empresas tecnológicas y agroalimentarias para entrar en contacto con inversores privados. Es fundamentalmente ayudar a las empresas a crecer en otros mercados. Desarrollamos ya desde hace tiempo un módulo de mentorización, me gusta más la palabra mentorización que consultoría, sobre todo porque aquí estamos hablando de cómo podemos capacitar a las empresas en la primera fase del proyecto para desarrollar sus proyectos a nivel internacional. Entonces ahora mismo digamos que este proyecto InverseCrea, que es un piloto que ha lanzado Extenda este año y que esperamos tenga continuidad, tiene una primera fase que es prácticamente analizar las empresas que participen en la fase 1 y que desarrollen sus capacidades. La inversión extranjera directa en Andalucía alcanzó en 2019 los 836 millones de euros en términos brutos, su máximo histórico desde 2010. InverseCrea forma parte de la estrategia de apoyo de Extenda a las firmas andaluzas ante la crisis generada por el COVID-19. Agradecimientos a la crisis generada por el COVID-19. Agradecimientos a la crisis generada por el COVID-19.